Y ya estamos en el bloque de espectáculos, aquí en los desayunos de Correo y Ucilia y Minutos, conversaremos con Juan Carlos Guerrero, vocalista, fundador y todo de los drugos. Y nos tiene una novedad con la que vamos a empezar el año. Y bueno, empezamos el año y empezamos con Juan Carlos Guerrero, que se ha convertido en el amuleto del bloque de espectáculos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Johnny. Recordando que el año pasado también nos regalaste novedades, porque los drugos siguen vigentes, sigues trabajando con los drugos silenciosamente de repente, pero sí eres muy efectivo, porque siempre paras lanzando temas y esta vez también has venido con una primicia. Sí, bueno, empezamos el año con un adelanto. En realidad no es el primero, sino vendría a ser el cuarto adelanto del álbum que estamos preparando. Pero es el primero del año. El primero del año. Esta canción que está en un formato mucho más juvenil, más ligero, más fácil de escuchar, que tiene una bonita historia de amor, sin ser una canción romántica, y que rápidamente, lo digo así sin ningún tipo de alucinación, ha empezado a capturar el gusto de la gente y la están escuchando, la están descargando, la están compartiendo y bueno, estoy acá precisamente por eso. ¿Y tú tienes ya todos los temas escritos o vas, además de lanzarlos, lo vas escribiendo, produciendo? Hay cosas como, por ejemplo, esta canción, Tonto Amor, que es la que acaba de salir, es una canción que yo terminé de hacer un demo a finales del 2017. Ya. Ok, y lo dejé ahí porque tenía otros aspectos de la producción pendiente, y lo dejé, lo dejé, lo dejé, hasta que hace un par de meses atrás dije, bueno, ya es hora de un poco de ir buscando en la agenda, en el archivo, qué cosa hay para... Para seguir sobre los temas de Drugs. Exacto, y saqué esto, lo encontré, de todo lo que había, los demos que había hecho, me pareció el más apropiado, y no sé, es que son cosas que tú le tienes esa fe, confianza de que va a funcionar porque es diferente, porque tiene esa alegría que la gente quiere a veces escuchar en una canción, y lo hice, pero tengo, igual, repito, no lo digo sin ningún tipo de alucinación, tengo una manga de demos que grabo en mi teléfono, y que los tengo en mi disco duro, no sé, desde el año 2015, 2014. Esperando la oportunidad para ir saliendo poco a poco. Exacto. Esa es la idea. O hay otras que salen de repente, ¿no? Claro. O sea, tengo una idea para hacerlo y... Y salen antes de todas las que están esperando. Sí, sí, sí. Es que parece que nos vamos a un pequeño corte, y luego ya venimos con este video del tema Tonto Amor, si no me equivoco. Regresamos rapidísimo. Regresamos con Juan Carlos Guerrero, que es Drugo Basto, el vocalista de los Drugos, y ¿qué les parece si vemos el video de Tonto Amor? ¡Gracias! 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 Si tuviera donde estar, si mi corazón rugiera como el mar, volveríamos a vernos sin pensar En el tiempo que se va Tonto Amor que sueñas, Tonto Amor que sientes, Tonto Amor que... Tonto Amor que vives eres tú Tonto Amor que sueñas, Tonto Amor que sientes, Tonto Amor que vives eres tú No creo que es así Yo creo que, como si puedes reaccionar mi imagen En la cara flaws, en la caraaxis, Tonto Amor que en la cara sangrán, lo que Sinne Y terminado, tenemos que remontarnos al 2016 con Pokémon, que fue un single, que también lo hicimos simplemente porque estaba de moda el Pokémon, recordarás, el juego de los la aplicación del teléfono el año pasado hicimos dos temas, uno la blanquirroja, un tema dedicado a la selección que participaba en el mundial, hicimos el tema la venganza, perdón, la revancha de reptil que es un tema dedicado al campeón sudamericano de lucha libre aquí en el Perú Tonto Amor, y estamos incorporando también una canción que poca gente le prestó atención, que en noviembre aproximadamente lanzamos en realidad como Juan Carlos Guerrero que era un cover de los Beatles por los 50 años del álbum blanco entonces, esa es hasta ahora la compilación del LARU, de hecho la que más se ha llamado la atención por su actualidad es esta canción, ¿no? y el año pasado los drugos tuvieron una ajetrea agenda no estuvieron muy tranquilos porque ya tienen 16 años en la escena musical exacto con mucho trabajo, pero no tanto silencioso, pero están haciendo cosas bueno, es es algo que de repente casi sin proponer, ¿no? va sucediendo, ¿no? te contaba la banda se quebró comenzando en el 2015 pero de ahí en adelante como te decía, el 16 hicimos el Pokémon o el 17 hicimos el álbum Sgt. Peppers el año pasado hemos hecho todas estas canciones de la selección, de la lucha libre hemos tenido un concierto masterclass en la escuela de música de Lucil, tuvimos un concierto de regreso muy, muy lindo en febrero del año pasado hemos estado en entrevistas en la televisión contigo en la radio con otros colegas hemos empezado a grabar el álbum hemos hecho videoclips o sea, siempre teniendo presencia en las redes y en suma el año 2018 increíblemente o sea, todos los meses del año ha sucedido algo casi sin proponérmelo te lo digo con toda honestidad pero es esa ¿cuál es la fórmula para mantener la vigencia en esta escena musical? que aparecen cada año muchos grupos con distintas propuestas que además la industria aún, aún le falta para poder desarrollar como se debe a todas las bandas ¿cuál es la fórmula? ¿qué es lo que debe tener un músico, un grupo para seguir más o menos manteniendo? bueno, primero como cualquier orden de cosas es tener dedicación si es lo que quieres si es lo que quieres sostener y aprovechas la eternidad que te da las redes sociales porque ahí vas a estar siempre si lo haces con dedicación siempre vas a tener presencia no dejarlo para cuando te dé la gana bueno, pues que como no voy a sonar lo hago de aquí cuando quiero no no, pero es que mira, dentro de todo eso yo ni la verdadera clave es seguir produciendo seguir creando salvando por supuesto las distancias pero siempre hago la comparación porque admiro este icono Paul McCarley tiene 76 años y cada dos años está sacando canciones nuevas canciones nuevas haciendo videos haciendo shows y se mantiene vigente porque obviamente él también usa las redes sociales como todo el mundo pero esa es la clave mantenerte vigente creando cosas nuevas puede ser una banda que tiene 20, 25, 30 años genial la longevidad para el rock es buena porque eso demuestra que el rock no es solamente para gente joven pero si no empiezas a crear no creo que puedas capturar un nuevo público este disco esta canción sobre todo es eso yo lo que quiero es de alguna manera entrar en la mente de la nueva gente y hay que adecuarse a los nuevos tiempos por supuesto porque hace 30 años recuerda que todo se desarrollaba con una industria musical donde los discos los CDs por ejemplo los canales de difusión eran las radios evidentemente que hasta se convertían en unas cuestiones dictatoriales si no te ponían no existías pero mira 30 años después como que se ha democratizado la difusión y ya las redes las plataformas en streaming que te dan la posibilidad de subir tus canciones exacto pero igual tienes que trabajarlo porque eso es como cuando apareció el disco compacto que decían pon tu canción en un disco compacto y va a sonar mejor no, no es así no es que pongas tampoco en las redes e inmediatamente funcione no, también es la dedicación que le tienes que poner el trabajo ir viendo un poco con los años uno va adquiriendo cierta experiencia sobre cómo mover el asunto cómo regresar a algunas cosas los correos electrónicos hay mucha gente que considera que están desfasados para nada para nada yo estoy aquí en esa entrevista gracias a un correo electrónico que tú has recibido y los medios digitales que están reproduciendo los medios digitales que están reproduciendo esto también gracias a un correo electrónico entonces todos los elementos que están dentro hay que aprovechar todo lo nuevo exacto sin dejarlo tradicional porque también ocupa un espacio importante pero todo suma y eso lo tienen que tener en cuenta todos los gente joven que recién está empezando y también verse como un producto no basta con que yo canto lindo yo toco lindo no, si tú no te vendes si tú no te ves como un producto y buscas todos los elementos estás frito no importa el género que practiques o la propuesta que quieras entregarle a la gente tienes que modernizarte tienes que actualizarte a propósito de eso hace cuatro días acabo de crear el canal de Instagram TV de Los Drugos que es esta nueva posibilidad que te permite esta aplicación tan popular donde puedes colocar ¿cómo es la dirección? ¿cuál es? en Instagram arroba Los Drugos ya ok y entras a Instagram TV que está en todos los Instagram de todo el mundo tiene el icono entras ahí busca Los Drugos y aparece el canal de videos donde están todas las canciones igual en YouTube para buscarte exacto igual en YouTube y en Facebook también en Facebook también como Los Drugos perfecto ahí nos encuentran entonces hay que escuchar Tonto Amor que está allá en las plataformas Tonto Amor está en SoundCloud esa es otra cosa a la que decidimos regresar antes de subir a las plataformas populares porque mira para subir una canción en Spotify en el tiempo que he sacado esta canción que ha sido más o menos unos 10 días antes 8 días antes de la Navidad me dijeron la aceptamos pero la vamos a publicar probablemente a finales de enero porque hay una demanda increíble pero hay otras plataformas que son gratuitas que son directas y que son igual de eficaces que las puedes tener en el teléfono en SoundCloud en SoundCloud en SoundCloud en SoundCloud en SoundCloud en SoundCloud los Drugos ahí encuentran gracias Juan Carlos gracias a ti gracias gracias éxitos y sigue trabajando por la buena música y por el rock